... Pues música en Cáceres y circo en Badajoz, el Teatro López de Ayala acoge hasta ahora el segundo pase de Malabart, una gala circense que reúne a los mejores artistas del panorama nacional e internacional. Las acrobacias y malabares más espectaculares están asegurados. Señoras y señores, es para mí un auténtico placer presentarles para todos ustedes... Así daba comienzo una de las actuaciones estrella de la tarde en el que se ha convertido en uno de los espectáculos más prestigiosos del circo a nivel nacional. Su objetivo es ir a difundir el circo en Badajoz, que la gente sepa que es una artista escénica no menor, sino que está a un nivel ahora actualmente en España muy alto. Juegos visuales, acrobacias imposibles y mucha dosis de humor por parte de 20 artistas internacionales. Traigo un número de circo que consiste en una disciplina circense muy antigua que viene de la China y se trata de un número de funambulismo en una cuerda floja. Espectáculo único e irrepetible dirigido no solo a los más pequeños de la casa. Para adultos, para niños, para los dos. Así que nada, encantados y que disfruten también. Lo que más me gusta del circo son los malabarismos, porque es que me quedo alucinado con todos los palos por el aire. Un López de Ayala convertido esta tarde en un gran circo internacional.